El Día del Orgullo para mí siempre es un día muy especial. El 81% de los madrileños LGTBI se sienten incómodos en esta ciudad y ve la ciudad como que les recibe bien o incluso muy bien y eso yo creo que es un dato que es maravilloso y es algo que hemos conseguido entre todos. En Madrid es el aire que se respira fuera del armario y eso es maravilloso. Ser vicealcaldesa de una ciudad así es un gran honor. Es una ciudad libre y yo sí utilizo la palabra libertad porque aquí uno puede emprender y aquí es verdad que tenemos los impuestos bajos y aquí es verdad que hay una libertad de empresa y es verdad que hay una certidumbre económica y una seguridad jurídica pero también es libre porque uno puede darse la mano con quien quiera por esta ciudad. Pero también es libre por ese lema que se utilizó, que salió hace dos años y yo lo sigo utilizando porque para mí es el más maravilloso que se ha inventado. También es libre porque ames a quien ames, Madrid te quiere. Eso es lo que representa mi ciudad. En cuanto estemos en este gobierno vamos a luchar porque los derechos civiles y sociales alcanzados por todos y para todos vamos a luchar para que todo eso no se pueda dar por hecho en esta ciudad. Para que seamos conscientes de que el camino hacia adelante también en ese camino también se puede retroceder y que tenemos que impedir los retrocesos con la fuerza que tenemos todos y cada uno de nosotros no solo los partidos políticos, la totalidad, el conjunto de la sociedad madrileña.